Estamos con el doctor. ¿Cómo es su nombre, doctor? Patricio Fortunato García Villavicencio. Hola, doctor. Patricio Fortunato García Villavicencio. Sí. Oiga, yo quiero que usted me conteste una pregunta, porque usted trabaja, usted es secretario de la reconstrucción de... No, coordinador del comité de la CNA. Coordinador... De la Comisión Anticorrupción Núcleo Manaví. Ya, oye, usted está enterado, ¿por qué el cónsul del embajador de Estados Unidos le quita los pasaportes a muchas personalidades ecuatorianas? Bueno, el señor embajador, en una entrevista que le hicieron los señores de Coavisa, manifestó que ante el grado de impunidad y la falta de esclarecimiento de la justicia en el Ecuador, ellos están retirando semanalmente cientos de visas, cientos de visas de personajes blancos, los de arriba, los de abajo, los artistas, la farándula, de todos los sectores que estén comprometidos con la corrupción. Entonces, sí sería bueno felicitar esta actitud del gobierno de los Estados Unidos en la lucha anticorrupción, pero sí sería importante que ellos hagan conocer públicamente la lista de esta persona que se les ha quitado la visa por corrupción para que sufran el escaneo público y el señalamiento ciudadano de por qué ellos han sido retirados sus visas. Javier, ellos, nosotros no sabemos por qué se les han retirado las visas. Digamos, no se sabe, el señor embajador dijo que eso solo lo puede hacer el Departamento de Estado, es decir, el gobierno allá en Estados Unidos, pero si el gobierno del Ecuador quiere saber esto, sí le puede solicitar directamente al gobierno de los Estados Unidos. Ojalá que el presidente Lazo haga las gestiones para que se transparente y se conozca a quienes se les ha quitado la visa. ¿Usted qué? ¿Usted qué? Oye, había un man de la policía, un general de la policía o algunos generales de la policía le quitaron también visa. Claro, se le quitaron... Parecía que estaban esos manes que eran unos ángeles. Cuatro generales, pero en ese caso sí se hicieron públicos los nombres. Ahora el embajador manifiesta y yo le doy credibilidad al señor embajador que así es, que cientos de visas semanalmente son retiradas. Queremos saber los nombres. ¿Usted tiene visa? Yo sí. ¿A usted no se la retirada? No, gracias a Dios. ¿No se la van a retirar? Bueno, creo que no estoy en la lista de los corruptos. ¿Usted qué? Yo soy un fiel luchador contra la corrupción y en defensa de la democracia y los derechos humanos de los ciudadanos. Usted hoy día, no sé mucho, me dijo en otra entrevista que la justicia ecuatoriana no lucha contra la corrupción, sino el gobierno de los Estados Unidos lucha contra la corrupción en el Ecuador, porque ese es el que lo sanciona. ¿Cómo es eso? Bueno, porque los casos emblemáticos de la corrupción, hemos tenido conocimiento por la justicia americana y en el Ecuador no hemos tenido noticias sobre esos hechos. Hay muchos casos que están paralizados, que están escondidos, están archivados, pero la justicia no actúa y va a eso camino a la impunidad. ¿Se acuerda usted del Chiriboga, el presidente de la federación? Bueno, el caso de Chiriboga, como fue el caso FIFA, también fue una investigación de la fiscal de los Estados Unidos de esa época, que descubrió todo ese andamiaje de corrupción en el mundo y le tocó hasta al presidente de la FIFA que renunciara y a este gran jugador platini de Francia, también sean descalificados de este organismo de competencia de fútbol mundial. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Igualmente, bendiciones. Y que Dios proteja a esta patria y que permita esclarecer y poner en el lugar a los corruptos. Amén.